Dos, tres, tres... Llevo ya dos años en mi caula de metal Picos, plumas, alas, hacinadas, soledad Tarde, día y noche trabajando sin parar Sueños, vidas rotas bajo un solo artificial Largo es el viaje que mi cuerpo soportó Mucho y hace tiempo intentándome estirar Levanto mis ojos y comienzan a llorar Me cierra entre cuerpos que colgados duermen ya Y quise escapar a mi arco iris Nadar en arena y rayos de sol El gris se convirtió en verde y hierba Coloradas montanas, dorado, trigo y fresón Manos clandestinas arrancaron mi dolor Confusión y gritos un momento de estupor Pronto me di cuenta que era el fin de aquel horror Recordando aquello se me parte el corazón Aquel dolor, amor, de cuánto se transformó ya Aquella brisa fresca la vida me devolvió Recupero el cuerpo de aquel canto que perdió Ahora duermo ya entre paja y algodón Ahora vivo ya en mi arco iris Nado libre y tranquila en el mar de tu corazón Ahora sueño que vas a por ellas A por mis compañeras de aquel viaje al horror Todas las noches sueño con ellas Ojalá todas sepan como sabe Como sabe el maíz al sol Ojalá todas las noches sueño con las noches sueño con las noches sueño con las noches sueños